El duende de tu son Llevando nión Si apriadas del dolor de los demás Y al estrupar tu fuelle dormilón Se arrima el corazón que sufre más Esthercita y Mimi como Ninón Dejando sus destinos de vercal Vigieron al final Morte a tu rayón Al eco funeral de tu canción Vándole hoy Hoy es noche de parta Y puedo confesarte la verdad Copa a copa De la pena tango atando Embalado en la locura Del alcohol y la amargura Vándole hoy Para que la amargura la canción No ves que te ha de olvido el corazón Y ella vuelve noche y noche como un canto Y en las gotas de tu llanto Llevando nión Tu canto es el amor que no se dio Y el cielo que soñamos una vez Y el lugar del mal amigo que se hundió Y el lugar del mal amigo que se hundió Vándole hoy Vándole hoy Hoy es noche de parta Y quiero confesarte la verdad Copa a copa Copa a copa Copa a copa Pena a pena Tango a tanto Envolado en la locura De la alcool y la amargura Bando yo, hoy es noche de fantasía Y puedo confesarte la verdad Y si vuelves noche a noche como un canto Y en las gotas de tu llanto Y en las gotas de tu llanto 于lante ¡Gracias!